Buenas, ¿cómo están? Espero que estén excelente. ¿Alguna vez has estado jugando Bedwars tranquilamente, con toda la motivación para ganar, y de la nada te llega un tryhard a romperte la cama y a tirarte todo en el primer minuto? Bueno, me ha pasado. Y no soy del todo buena en el PvP, y seguro tú tampoco. Así que aquí te vengo a enseñar cómo ganar en Bedwars sin saber PvP. Y me preguntarás, ¿cómo se puede ganar Bedwars sin saber PvP? Bueno, utilizando estrategia. Lo primero que hay que hacer al jugar Bedwars es lo siguiente. Si juegas en equipos de 3 o 4, ve a por los diamantes. Si vas al centro y apenas empezaste partida, corres el riesgo de que un jugador de otro equipo venga a tu base y al empezar partida, y no tener mucha protección, te revientan la cama con una TNT. Si juegas en dobles o solos, y no te viene nadie a tu base, ve directo al centro. Todos estarán muy ocupados atacando o defendiendo islas vecinas, así que aprovecha en ir al centro de una vez. Cuando consigues esmeraldas y aún tienes cama, ve y compra obsidiana para proteger tu cama. Cuando no tienes cama, el error que cometen muchos es comprarse con 8 esmeraldas, una armadura de diamante y una poción de invisibilidad. Está bien usar esto cuando eres bueno en el PvP, pero cuando no lo eres, es mejor comprar cosas que te pueden salvar de un apretón. Por ejemplo, si consigues 8 esmeraldas, cómprate una Ender Pearl, una poción de invisibilidad, una de salto y una de rapidez. Así tendrás todas las pociones para ir más protegido. Y si por alguna razón te tiran al vacío o están a punto de romperte el orto, pues tiras la Ender Pearl y corres a salvar tu vida. ¡Córrele Juan! Le dije a unas feministas que tenían más piercing que derecho. Cuando apenas empiezas partida y consigues diamantes, lo primero que debes comprar son trampas. Estas trampas harán que el contrincante tenga una desventaja al entrar a tu base y te dará más tiempo de defender. Si consigues más diamantes y tienes las trampas activadas, compra afilado y protección. Son lo más importante. Cuando quieres ir a romperle la cama a un equipo contrario, asegúrate de saber si tienen obsidiana o no. Con permiso. La puta madre, ¿tienen obsidiana? Bueno, chao. Esto lo puedes hacer comprándote una bola de fuego y tirándola hacia la protección de su cama. Así se revelará qué hay abajo. La leche mágica es muy, muy importante si quieres atacar con estrategia. Pues esta leche evitará que te afecten las trampas de otros equipos como la fatiga minera, la ceguera o el aviso de que estás en su isla. Y si tienes poción de invisibilidad con leche mágica, es lo mejor para atacar sin ser descubierta. Esto es algo muy importante cuando entras a la base y todo el equipo está ahí. Usaremos distracción. La mejor manera de distracción, en mi opinión, es que cuando entres a la base con invisibilidad, pones una TNT en uno de los puentes cerca de la base. Esto hará que el equipo desvíe su atención a donde pusiste la TNT. Y esto te da tiempo para ir al lado contrario y romper su cama. La brújula es muy útil para saber en dónde vienen los otros jugadores y que no te ataquen de sorpresa. También sirve cuando estás a punto de ganar pero hay alguien campeándola. Entonces compra la brújula y verás dónde está. Si lograste romper todas las camas y al final todos los jugadores restantes no tienen camas, entonces podrás utilizar la brújula para ubicarlos. Pero espera, ¿cómo ganarás si no sabes pelear en PvP? Tranquilo mi bro, yo te enseño cómo. Ten siempre en la mano bolas de fuego. Si alguien está cruzando un puente, tírales una bola y saldrán disparados al cielo. Si están en una isla y te estás siguiendo, tírales una bola de fuego y saldrán volando. Caerán y recibirán mucho daño. E incluso si no sabes mucho de PvP, con el daño que se hizo de caída le tendrás bastante ventaja. Y es muy probable que le ganes. Aunque ojo, eso depende de su nivel de protección, afilado, armadura, etc. Incluyendo tu afilado, tu protección, tu armadura y otros factores. Otra manera de ganar, esperar al lado de un puente a que tu contrincante pase. Y con la mano descubierta solo necesitas dar clic hasta que tu enemigo pase y por el ángulo del golpe tu enemigo caerá al vacío. Espero estos consejos les sirvan. Seguro habrá algún pro de Bedwars que vea este video y querrá cortarse la poronga gritándome que así no se debe de hacer. Pero bueno, yo no soy pro en Bedwars, soy una principiante. Y llevo muchas partidas ganadas usando estos consejos. Cuando en un futuro me vuelva pro del PvP, les compartiré mi sabiduría. Pero por ahora eso es todo. Espero les haya gustado. Chao.